Esta es una producción de Grupo Fórmula. Samuel García, pues siempre sí quiere ser presidente, aunque todas las encuestas lo ponen un 7, un máximo de 10%. Yo he hablado con varias personas de Nuevo León y están un poco molestos, poco a poco, porque él prometió que no haría lo mismo que hizo su antecesor, que él sería un gobernador de 6 años. Pues ahora va a ser 16 años menos el tiempo que se... Está en el segundo. Apenas está en el segundo año, ¿entiendes? Todos como que no están muy contentos. Y en Jalisco también están decepcionados del tal Pedro Kumamoto, que se hizo notorio porque era candidato independiente y a todos los partidos criticaba, etcétera, etcétera. Y ahora, con Morena, va a buscar un nuevo destino para la patria. Digo, digo... Eso es para él, no creo que para la patria. No, claro, para él, pero es que él es la patria. Digo, no, es increíble la forma en que rompen sus promesas. Ay, me gustaría tener su concha de estos. ¿A ver será todo dar? Sí, Guillermo, claro, sí, sí, sí. Oye, ¿qué pasó con esto? ¿Con qué? No, no, no me acuerdo. Cambiaron las coyunturas. No, es que ha de ser divertidísimo. ¿A poco no te gustaría tener esa concha, Francín? Que prometes, quedas y mandas a todo el mundo por un tubo sin problema. Y duermes como bebé. Y además te va bien en la vida. En fin, a ver, ahora Morena nos sale con una... ...grasejada. Pretexto, grasejada. A ver, ahora, ¿qué se les ocurrió? Cuando hablamos de Morena hay que decir, es lo que dice el señor presidente. Porque a mí me encanta que hay unos comentaristas, la plana mayor de Morena, Mario Delgado y todos, bla, 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 decidieron, junto con el presidente, la presidenta del Verde, y el presidente del PT, bla, bla, bla. No, el que decide todo está en el Palacio Nacional, el decide todo. Y hace bien, pues él es el morenista number one, ¿no? El jefe. Con el PRI tenía el poder, el PRIista number one, era el presidente. El primer PRIista de la nación. Sí, en Estados Unidos, cuando un demócrata o un republicano van a la presidencia, él pone al presidente del partido y todo el mundo dice lo que él ordene. Entonces, ¿para qué nos asustamos? Pero este jueguito que traen algunos colegas nuestros, ¿no? Bueno, en fin. A ver, Guillermo, ¿por qué esta puntada de Morena? Bueno, el día de ayer, de manera sorpresiva, lanzan un comunicado oficial donde dicen que los... ¿Comunicado oficial? Sí, sí, sí. No son oficiales, ¿no? No, es que para dentro de su estructura, sí, es una orden. Por eso digo oficial. Ya. Los precandidatos a las nueve gobernaturas se tienen que abstener a partir de ayer de hacer cualquier manifestación, evento, recorrido, entrevista en medios de comunicación, presentar iniciativas, es decir, veda total. A ver, pero les pueden pronunciar su imagen en carteles espectaculares, ahí siguen puestos. O sea, a pesar de que el INE y el mismo presidente dijo, quítenlos, bueno, el presidente ya sabes, quítenlos, ahí siguieron. Sí, ahí siguen. Entonces. Bueno, ellos aducen que esto es para evitar una eventual sanción por actos anticipados de campaña cuando a eso se han dedicado todo el tiempo y nunca les ha importado. Sí. La realidad es que este pretexto tiene que ver como por el hecho de que no han terminado de definir. Es decir, recordemos que esta lista, que ahora va a ser el 10, se iba a presentar el día primero. La aumentaron. La lista de candidatos. De candidatos. Definitivos. Sí. La aumentaron nueve días y ahora ponen una veda de inactividad porque la realidad es que no han terminado de definir quién va, dónde va, hay una guerra eterna. A ver, para mí es muy fácil. Yo no sé por qué están hechos bolas. Iban a hacer una encuesta. Sí. Encuesta. Cinco mujeres y cuatro. Sí, señor. En un estado donde el que ganó la encuesta es un hombre, pero decidieron por una mujer tan fácil, ¿cuál es la mujer que quedó más alto? Y al hombre le dices gracias, pero sabemos que eres fiel a Morena y vas a apoyar a la candidata. Tipo Marcelo Ebrard, ¿no? Fiel, real. Las cinco mujeres más... ¿Cuál es la bronca? No me entiendo. Claro que es una bronca. ¿Por qué? Las cinco mujeres más competitivas, quiere decir, pueden quedar en segundo o en tercer lugar en su encuesta, debajo de un hombre, pero las cinco mujeres más competitivas en automático son candidatas a gobernadoras y los cuatro hombres en otros lados. Entonces, ¿por qué se hace envuelto? En la vida real, eso no existe, esto es política, hay acuerdos, intereses, pactos... O sea, que van a violar los... Compromisos. Compromisos. Van a violar los resultados de las encuestas que el mismo presidente López Obrador no se ha dicho que creamos ciegamente en ese método. No quiero ser malpensado, porque además tú siempre me has dicho que no lo sea, pero vamos a suponer... ¿Y me lo has creído? A veces. A ver, vamos a suponer que Rocío Nale no queda entre las cinco más competitivas. O sea, sí, puede ser la más alta en Veracruz, pero queda en sexto lugar. ¿No va a ser candidata a gobernadora de Veracruz? Tiene que ser. Tiene que ser. Porque... Oye, que sean congruentes. Si la encuesta fuera de a veras el parámetro, nos vamos... Digo, nosotros no. Bueno, se van a llevar unas sorpresas y se les va a hacer un desbarajuste en los acomodos, los compromisos, los equilibrios, las guerras civiles internas... Son tan misteriosos que las encuestadoras que eligieron a Claudia no nos dicen cuáles son por seguridad. Tan misteriosos como policías chinos. Híjole, no. Oye, Yermo, una pregunta, pero ¿no estarán también haciendo tiempo a ver si el litigio que el MC trae con el trife de que el criterio de equidad lo resuelva cada partido y en lugar de cinco, cuatro, puede ser cuatro o cinco? Pero es que en todo caso Mario Delgado siempre dijo que, sabiendo que iba a salir el acuerdo, lo vamos a impugnar. Y el día que sale dice no. Ya no lo vamos a impugnar. Pero el MC sí lo está impugnando. Pero el MC es un dinámico. Es muy probable que el MC esté jugando de satélite, de morena, no lo descarto. No, ¿cómo crees? No soy mal pensado. Dante Delgado, ser satélite de alguien. ¿Tú creías eso? No, de ninguna manera. Fue satélite de un hombre que fue muy funesto en la historia de México, que fue el señor Gutiérrez Barrios, que fue secretario de Gobernación, fue gobernador de Veracruz, y antes de eso fue policía político del país, donde algunos dicen que muchos perdieron no solo su carrera política, sino su vida, debido a sus acciones para defender el régimen, ¿no? Y Dante Delgado era su segundo aborto en Veracruz, si es que agarras, ¿no? Pero es que a ver, partamos de esta lógica, porque es un tema numérico. Las cinco mujeres más competitivas, aún quedando en segundo o en tercer lugar debajo de un hombre, son candidatas. En el lugar que queden, si la encuesta es la encuesta, ella es la mujer que quedó en primer lugar, aunque esté en el lugar veinte, es la mujer que quedó en primer lugar. Esas cinco mujeres. Sí. Esas cinco. Ella debe ser. Imagínate que Rocío Nale, y es hipotético, quedar en sexto lugar. No va a quedar en sexto lugar porque Rocío Nale está en primer lugar. No, 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 no en Veracruz, que de las nueve mujeres, ella quedara en sexto lugar de esa lista y en automático no sube. Ah, entonces no va a ser candidata. O que, o que Javier May no quedara en esos cuatro que van a ser hombres. Eso no se los creo. No se los creo. Eres un hombre de poca fe. Yo tampoco les creo. No, pero esta política de engarrote se ve ahí. Sí es. Es para evitar divisiones porque se están dando muy fuerte unos controlos. No, pero ¿sabes lo que ahí me dice esta política de retrasar tantos días? Que tienen un bronconón. No se ponen de acuerdo. Que el mismo presidente ha tenido que estar interviniendo. Sí. Para, porque muchos se van a alargar de Morena. A ver, lo de Puebla ya es. Se van a ir. Lo de Puebla ya es una guerra civil. ¿Qué de quién quede? Entre primitos. Mir, Armenta. Entre primitos que eran priistas distinguidísimos. Ahí va a haber guerra civil. Porque Mier votó a favor del Fobaproba. Y ahora con una cara, es donde digo, sería padrísimo ser así como este. Yo voté por el Fobaproba porque en ese momento era la que la patria estaba. Luego cambiaron las coyunturas, ¿no? Aunque López Obrador siempre estuvo en contra del Fobaproba, hay que decirlo. Mier no. En fin. Va a haber, ¿en Puebla va a haber guerra civil? ¿Qué de quién quede? No, no. En todos los estados es así. ¿Tú no crees que se discipline? Hay otros donde está más. Claro. ¿Tú no crees que se discipline un primito? ¿Frente al otro? Están peleados y dándose con la cubeta. Pero son primos, la sangre llama. Y el caso es que aunque lo nieguen, porque Nacho Mier lo salió a negar, sí han habido encuentros para tratar de equilibrarse y no has dado. Pues así está la grilla, mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. La Iglesia de 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 la